A la orde, Vargas se pone para que no jueguen rápido, entonces Serrano esperará la señal del árbitro para tirar el centro al área, centro arco de Serrano, a ver lo que prepara el zurdo buscar una cabeza, es grandote, unión para defender, pero el Inqueño también puede ganar de arriba y mirá, ahí en el rebote de Pavón Zalate le puede dar de primera le queda Martínez, Martínez, Martínez ¡Gol de Linqueño, gol! De Lidia, Martínez, el Manteca, sí la jugada anterior lo decíamos, y por qué no salir de lo que pasó el partido anterior y por qué no para el Manteca ser el que le dé la victoria parcial al Inqueño de derecha le dio el Manteca con arco servido, nada que hacer para Ruffinetti vencido, el arquero del equipo visitante, el equipo de Unión en la tarde fría, de domingo aquí, la defiende y ataca, la defiende y ataca Pedraza y son dos contra uno, y si la hacen bien y se acelera puede estar el segundo si se la dan a Abrilco, y allá está Abrilco, pero mejor se la dan a Serrano que está un poquito más abierto, uno, dos, tres en el año, cuatro, está Baglivo está Baglivo, Abrilco, Ponce de León, aquí le queda Ponce de León gol, 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 de Ponce de León, gol de Ponce de León ante la protesta de Vargas, ahí debajo, ¿lo pueden ver? que le dice no, no, la saqué yo, dice Vargas, no lo puede creer Vargas gol del Inqueño, Ponce de León, la empujó Ponce de León la duda va a estar a repasar en la semana, a repasar la duda en la semana toda unión de protesta, a los árbitros del partido, al asistente número uno Vargas no lo puede creer, conmocionado el número ocho, está llorando llora el número ocho, está enojadísimo de la impotencia propia